Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestro día? Estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact y hoy vamos a completar la última misión de mundo de Shima, ¿vale? Vamos a ver cuántas llevamos porque llevamos 50 de 51, al menos en la 2.6. Si veis este vídeo en un futuro, pues quizá han añadido más. Hemos hecho todas estas que veis en el canal, que aún no he recogido la recompensa de reputación y nos queda la del minero perdido. En la segunda misión, creo que es de Shima, os voy explicando mientras fue el camino, nos explican que hay un minero que era muy bueno, pero que se perdió hace mucho tiempo. Entonces que andaba perdido por las minas subterráneas de Shima. Vamos a utilizar este teletransporte, ¿vale? Para ir hasta aquí, hasta el canal subterráneo. Entonces, vamos a utilizar este teletransporte y vamos a descubrir pistas sobre este minero perdido y completar su misión de mundo. Entonces, una vez estamos aquí, vamos por este camino de aquí, vemos ahí que esto está morado aquí, pues esta entrada de aquí, ¿vale? Entonces, bueno, es una misión de mundo que está bastante escondida porque tenemos que hablar con un manual que hay en esta zona de aquí, ¿vale? A ver, vamos a saltar por aquí. Vemos unos patui, que creo que es una misión también. Sí, es una misión de mundo, pero seguimos por aquí, ¿vale? Entonces, nos encontraremos este hueco de aquí, que ya hemos venido más de una vez y tenemos que bajar, ¿vale? A ver, bueno, os he dicho que todas las visiones evidentemente están hechas en el canal y que el link lo tenéis en la descripción con una lista de reproducción. Entonces, veremos este árbol de aquí con un espato lumínico, si no lo habéis recogido todavía, y nos tenemos que meter dentro del árbol. Veis también un sili, o al menos el monumento de los silis. Nos metemos por aquí y encontraremos un manual de trabajo, ¿vale? Vemos como una caseta, y aquí también. Bueno, y esto es de investigar y que nos dará seguramente un libro, arma o mora, seguramente. Pero vamos a leer el manual de trabajo, ¿vale? Bueno, es una bitácora de un minero, y este es el minero perdido del que habla la historia principales. Principal de Sima. Eh, tiene el nombre, ¿qué? Sí, es verdad, se llamaba así. Escrito en su portada. Probablemente sea el nombre del propietario. En las primeras páginas se lee. Shidink ha estado buscando el juguete de su hija, pero no lo encuentra por ninguna parte. Voy a adentrarme más en las profundidades a ver si puedo ayudarlo a encontrar. Me pican tanto los oídos. Bueno, lleva muchísimo tiempo perdido y decían, seguro que está vivo. Algunos tenían la esperanza de que estuviera vivo y otros que no, pero decían, los que decían que estaba vivo, decían que era un minero muy experimentado, que seguramente estaba sobreviviendo comiendo, pues, lo que se encontraba por aquí. Me pica tanto como si tuviera bichos en los oídos. No me deja descansar. Me voy a quedar sin comida, según esa voz. Pero, ¿este hongo es realmente comestible? Es verdad que se alimentaba de hongos, ¿no? O algo así. En las páginas siguientes se lee. Puedo oírlo. Carne de hongo. Qué rica es la carne de hongo. Vale. Y aquí nos aparece, de repente oí, es un susurro detrás de ti. Bueno, no he leído más. Y nos aparece el minero E. Tiene los ojos bastante rojos. No sé si es de los hongos, ¿no? ¿Te los estás comiendo o te los estás fumando? A ver. Ustedes. ¿Qué los trae por aquí? Yo creo que está un poco loco, ¿eh? Veremos a ver. Guau, tienes un aspecto terrible. Y apareció sin hacer un solo ruido, Sagi. Podría ser... No lo creo. ¿Qué hacen ustedes aquí? Se ríe todo el rato, ¿eh? ¿También se han quedado sin comida? Eres el tío, ¿eh? Jovencitos. ¿Qué están diciendo? No puedo oírlos. Le estamos preguntando si tú eres el tío E. Y dice, sí, el mismo. ¿También están atrapados aquí sin nada que comer? Qué mala suerte tienen. Pero no se preocupen. Tengo algo de comida por aquí. Deben estar hambrientos. Tanto hablar del tema ha hecho que Paimon tenga hambre. Esos hongos no se ven bien. No tienen buena pinta, ¿eh? Tienes razón. Parece confuso. ¿Y a qué se debe esa extraña expresión? Paimon apuesta que tiene que ver con los hongos. Muy bien. Una apuesta segura, Paimon, ¿eh? ¿Los hongos? La carne de hongo es deliciosa. Tomen. ¿Quieren un poco? No, no. No, no, no. ¿Qué tal? ¿Qué sucede? La carne de hongo ha desaparecido. Olvídala. Volvamos al campamento. No voy a ir. Me he quedado sin carne de hongo. Sin ella no tendré fuerzas para caminar. Yo no voy a ninguna parte. No hay carne de hongo. Y no hay comida en otros lugares. Con la carne de hongo puedo ir a cualquier parte. Entonces, dice Paimon, ¿dónde podemos encontrar la carne de hongo que quieres? Sé dónde está. Déjeme encontrar un poco para todo. Llenemos nuestras barrigas y luego tendremos fuerzas para trabajar. No, no, gracias. Yo ya he comido en casa, ¿eh? Debería estar por aquí. Bueno, Sagi, Paimon cree que no tenemos más opción que seguirle la corriente. Parece ser la única opción por ahora. Pues sí. Carne de hongo. Un gran trozo de carne de hongo. Sí que sí, que sí, obsesionado. A ver. Ingerir con precaución. Este se los está fumando. A ver, ve con el tío E a recolectar carne de hongo. Y desbloqueamos esta misión. El minero perdido. Es la última misión que teníamos que completar. Vale, está por aquí el tío E. A ver, tío E. ¿Dónde estás recogiendo la carne de hongo? Aquí, ¿no? Pues imagino que lo tendré que recoger yo, ¿no? Hongo estelar. Sí, estos son los hongos que quería. Más, más. Vale. Pues nada. Vamos a recolectar muchos. A ver. Vale, con estos ya era suficiente. Derrota. ¡Anda! Enemigos nuevos. ¿Estos los hemos visto? A mí estos no me suenan, ¿eh? No me suenan de nada. Es la primera vez que los veo. Plotihongos. A ver. Míralos. Qué graciosos, ¿no? A ver si son tocanarices. Mira, me ataca un jabalí de agua. Estos de la... Del bicho de ese volador también. Madre. ¿Cuántos hay? Pero bueno. Estos también se los ha... Claro, la carne de hongo... A ver, claro. Los hongos no... Evidentemente no son de carne. ¿La carne de hongo los consigue este bicho? No sé que tienen carne, ¿no? Estáis rellenitos. No sé, parecen... Yo los quiero achuchar. Parecen muy blanditos, ¿no? A ver. Vale. Los intentamos derrotar a todos ya. Mira, se ponen un escudo, ¿no? No sé. Epa. Mira, mira los ojos, ¿eh? Este se lo fuma. Este se lo fuma clarísimamente. Acabó con todos en un santiamén. Bueno, eso de acabo... Yo no le he visto mover un dedo, ¿eh? Sí, sí, míralo. Bueno, ¿será que se alimentaba de ellos? No de los hongos estos. Qué fuerte. Carne de hongo. Ex minero de la cima. Ahora, ¿qué es? Yonki. Desde que probé la carne de hongo por primera vez, mi dolor lumbar desapareció y tengo más fuerzas. Es como si hubiera rejuvenecido unos cuantos años. Los monstruos hongo son más deliciosos que la carne de hongo. Evidentemente. Cuanto más grande sea la carne, más sabrosa. ¿Será que el tío se ha puesto tan fuerte por comer carne de hongo? Hombre, se ha mantenido en su forma, ¿no? Porque comiendo esta carne no creo que mantenga el físico así. Y menos encerrado aquí. ¿Por qué no comemos también un poco? Podría otorgarnos más poder. Pruébalo tú, Paimon. Seguro que lo que buscas es más poder. Paimon se quiere poner como los brazos del tío, ¿eh? No deberías comer cualquier cosa. Paimon le da igual lo que le diga. Paimon tiene curiosidad por saber a qué sabe. Venga, pues pruébalo. Yo no te digo que no. Pero volviendo al tema. Ahora el tío no tendrá ningún problema en volver con nosotros, ¿verdad? Carne de hongo. Deliciosa. Bueno, parece que tiene hasta los ojos más rojos, ¿no? Volvamos juntos al campamento. ¿Juntos? Claro, comamos juntos la carne de hongo. Sí, sí, tiene los ojos más rojos, ¿eh? La carne de hongo seca se puede almacenar durante años. Paimon dijo que volvamos juntos al campamento. Paimon, átalo que nos lo llevamos a hombros porque este no se mueve. ¿Qué? ¿A dónde vamos? No importa. Ahora he comido carne de hongo y puedo ir a cualquier lado. Ah, bueno, pues no hace falta, Paimon. Bueno, guarda la cuerda. Vale. Llevamos al tío E de vuelta con Hingu. Hingu es la que nos habló del tío E en las primeras misiones, así que, bueno, parece que le vamos a acompañar hasta el campamento. Pues vamos donde nos está marcando en el mapa, que es en el campamento donde están estacionados ahora esta gente. Y, bueno, estacionados como si fueran en un coche. Hingu, tengo una sorpresa. A ver, carne de hongo. Comí carne de hongo. Que alguien le tape la boca a este señor. Qué pesado. Hongos pequeños, grandes y monstruos de hongo. Tío, ¿eh? ¿Por qué tienes esa expresión tan extraña? Pero sorpréndete, hija mía, que hace años que no lo ves. O hace tiempo, al menos. Si pensabais que estaba muerto. Sabías que estabas vivo. Y pensar que tu familia me invitó a tu funeral. Me negué a ir. Y les dije que aún no había nada seguro sin un cuerpo. Mira, el mal estado en el que estás. Debes haber sufrido atrapado en la mina. Pero me alegro de que estés aún respirando. Respirar es bueno. Los hongos que viven y respiran son deliciosos. Mira qué feliz. Tío, ¿eh? Estaba así cuando lo encontramos. Es por los hongos. Parecía estar hecho un lío. Y seguía. Y estará desorientado. Si es que míralo. Míralo. Va diciendo que sí. Va mirando a todos lados. Y seguía diciendo que quería comer hongos. Hongos. Estarán hongos alucinógenos. La cima es un lugar peligroso para la gente común. Las plantas y los hongos que crecen aquí también pueden ser perjudiciales para el cuerpo humano. Ya, pero este tío se lo comió porque evidentemente no tenía más opción para sobrevivir. Entonces, por eso el Salón Huishan ha establecido reglas estrictas para no comer cosas de aquí abajo. Pero el tío, ¿eh? Ha estado atrapado aquí todos estos años. Estos años, ¿eh? Sin nada más que comer. Estos años. O sea, lleva años comiendo hongos. Así que no sé si podrá recuperar un estado normal. ¿Han visto en qué estado se encuentra? ¿Cómo voy a explicárselo a su familia? Hablando de hongos, ¿conoces a alguien que sepa de hongos? Ahora que lo mencionas, Kedive podría ayudar. Kedive era el de Sumeru, creo. Después de todo, es un... Eso. Ya lo está diciendo aquí. Es un erudito de Sumeru. No era muy simpático tampoco, ¿eh? Sus temas de investigación deben incluir los hongos. Por favor, espera aquí. Lo traeré para que examine al tío, ¿eh? Mira, está de acuerdo. Dice que sí. Carne de hongo, carne de hongo. Hay que taparle la boca, ¿eh, Paimon? Con lo mal que está el tío, ¿eh? Paimon está segura de que pueda recuperarse. Si no logra recuperarse, será otro golpe para su familia. Cuando vuelva a casa. Ya. Ya, el dilema de que... No sé si está mejor vivo o muerto. No puedes secuestrarme así a la mitad de mi informe. Ningú. Aunque estés a cargo de la seguridad del equipo de espeología, no está bien que perturbes mi investigación. Bueno, como he dicho, tan simpático como siempre, ¿eh? El perillas. Estoy pensando seriamente en recortar su presupuesto tal y como lo han propuesto. Bueno, yo te voy a recortar la perilla. No importa el presupuesto. Agárrame esto. Dile Hingu. Por favor, examina a este hombre. No ves lo mal que está. Me pican las orejas. Yo creo que los ojos también, ¿no? O algo más. ¿Y este quién es? ¿Por qué tiene esa expresión tan rara? Sagi, ¿tú lo encontraste? ¿Por qué siempre te tropiezas con cosas extrañas? No es una cosa, es un hombre. Bueno, ¿cómo estaba cuando lo encontraron? Pues tal cual lo ves. Le dices a Kedive lo que le pasó al tío E. Kedive lo examina cuidadosamente. Está bien. No es un gran problema. Mira, sonríe todo. Si sabe sonreír, el desgraciado. No se queja siempre de que le pican los oídos. Eso es porque le han debido entrar esporas de los hongos, ¿vale? Aunque el consumo a largo plazo de este tipo de funghi, quiero decir, de hongos, perjudica la cordura, no hace daño al organismo. ¿Quieres decir que se puede recuperar? He limpiado cualquier resto de esporas y he preparado una medicina para que su sistema nervioso vuelva a la normalidad. Solo necesita descansar y estará bien. Ya veo. Sobre el precio de la medicina, ninguno de los ingredientes es caro. Valen lo mismo que un mes de comida en el kiosco Chinjue. No es nada del otro mundo. Encontrar alguna manera de pagarte. Si habrás utilizado cuatro cosas, Kedive. Bueno, no es necesario, menos mal. Al menos ahora ya tengo algo sobre lo que escribir en mi informe. Desde que conocí los hongos especiales de la sima, he sentido curiosidad por la consecuencia a largo plazo de su consumo. ¿Ves? Y es que siempre somos de ayuda. Pero aún no he encontrado un asistente dispuesto a ayudarme. Un conejío de indias. Eso iba a decir, ¿no? Alguien que probase los hongos y estuviese largo tiempo probando los hongos. Puedes llamarlo así. Un asistente le llama. Pero hemos estudiado este hongo y hemos llegado a la conclusión de que no causará ningún daño irreversible ni al cuerpo ni a la mente. Pero dado lo peculiar que es la sima, el ambiente aquí podría ser otra causa de sus síntomas. De todos modos, que se tome la medicina y descanse un poco. La probabilidad de recuperación es relativamente alta. Qué alivio, dice Hinggu. Entonces, más tarde llevaré al tío E a la superficie. Cuando se recupere, lo llevaré a casa y avisaré a sus amigos. El tío E es un menero experimentado y ágil. Cuidaba muy bien a los jóvenes novatos aquí en las minas. Cuando desapareció hace unos años, todo el mundo se preguntaba por qué Rex Lapis se había olvidado de él. Un buen hombre no debería haber acabado así. Su regreso será una buena noticia para sus amigos. Vale, con esto completamos esta misión de mundo, la última. Y bueno, quizá el tío E en un futuro, cuando se recupere, podemos hacer alguna misión en unas próximas actualizaciones. ¿Quién sabe? Tiene toda la pinta, ¿no? No creo que se quede aquí siempre con los ojos rojos y tal. Yo creo que se acabará curando. Entonces, con esto, hemos completado todas las misiones de mundo de Sima, pero solo las que nos dan recompensa de reputación. Porque como habéis visto en el mapa, pues aún nos quedan por completar algunas. Así que, evidentemente, seguiremos completando todas las misiones. Pero de aquí, de todas las que nos dan recompensa de reputación, pues ya todas están completadas en el canal. Así que, como os he dicho, están todas en la lista de reproducción que os dejo el link en la descripción. Como veis, hemos completado todas. Las llaves rocosas, que fue de las primeras. De dónde cayeron las rocas espíritu también. Bueno, estas son casi las principales de Sima para desbloquear el mapa. Infiltrados no detectados, que era la de los ladrones. El pasado del caballero en las cumbres, que estaba en una cumbre y tenías que recoger las flores chin-chin. La milenaria geoarmada, que esta me lo pasé muy bien, porque había que recoger varios objetos. Muy bien. Robado por su legítimo propietario. Vale, una misión muy simple, que era recuperar un anillo robado. Bueno, robado entre comillas. Palabras de un coleccionista, ¿esta cuál era? Ah, esta era la de las nueve rocas ancestrales, que conseguíamos tres y había que conseguir otras seis para ir consiguiendo la siguiente misión, que ya veremos cuál es. Vale, perfecto. Y por último, la que hemos completado en el día de hoy, el minero perdido. Vale, pues estupendo. Con esto completamos todo y ya os digo, en un futuro quizá añaden más y por ahora en la 2.6 tenemos 51 de 51. Entonces nada, si tenéis alguna duda, pues dejádmela por los comentarios. Esta misión que me ha salido ahora es misión de mundo, ¿vale? O sea, misión diaria, que son las 5 de la mañana. No es una nueva misión. Así que nada, si os ha servido, dejad vuestro me gusta, vuestro comentario, compartid el vídeo, suscribíos y esto es todo por hoy. Por si no, nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.